El desalojo de una reserva ecológica contigua al Jardín Botánico de Asunción se tornó violenta cuando los ocupantes se negaron a cumplir con la orden judicial que ordenaba que despejen el terreno. Hubo enfrentamientos entre la policía y algunos de los ocupantes que tenían los rostros cubiertos con pañuelos, portaban palos con clavos, armas blancas y explosivos caseros hechos con botellas llamados bombas molotov. Antes del desalojo esta señora decía en idioma guaraní que se van a plantar en esta propiedad y están dispuestos a morir, pero que también se van a defender. Unas 500 familias habían invadido el inmueble hace unos días con intenciones de instalarse definitivamente. Y se le dio un plazo prudencial, pero ellos en vez de, digamos, desistir de su intento y retirarse voluntariamente, procedieron a armarse, a pertrecharse, juntaban bombas molotov, onditas, traían más elementos contundentes para agredir a la comitiva fiscal policial. Hay unos cuatro policías heridos, uno de ellos en el rostro. En tanto, varios manifestantes fueron alcanzados con balines de goma. La fiscalía anunció que imputará a unas 15 o 20 personas detenidas por la policía. Las familias desalojadas reclaman tierras propias donde instalarse. La autoridad es que no tiene corazón, no tiene piedad, porque ellos tienen casa, tienen poder, tienen plata, pueden hacer por nosotros lo que quieran, nosotros pobres, no tenemos derechos. Los ocupantes viven en las cercanías del área desalojada y, según dicen, están asignados conviviendo entre varias familias empobrecidas en casas alquiladas. Por ahora, la policía permanece en este lugar para preservar la reserva ecológica que abarca unas 10 hectáreas y evitar que los ocupantes regresen como habían anunciado. Para CNN, Sané López-Garelli, Asunción.